Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Qué lindo es mi hijita con su cielito lleno de estrellas Qué lindo es mi hijita con su cielito lleno de estrellas Por eso yo grito junto con ella lindo el recuerdo Por eso yo grito junto con ella, lindo es mi quito, y si cualquiera pretende decir que si no es mejor violé, digo no señor, no hay cielo como el de Quinto.